Gracias, Carmen. Aquí estamos en la sección de economía que hacemos durante todas las semanas en TV Sur Pérez Celedón con don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero. Don Danilo, hoy tocamos el tema del ahorro, pero en una línea muy interesante que tiene que ver con el uso del vehículo. Esto pareciera que es un tema un poco complejo, pero usted con su experiencia nos va a analizar cómo un buen uso del automotor, un buen uso del vehículo puede colaborar también en el ahorro de las personas. Don Danilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Johan, y un saludo cordial a todos los que nos siguen. Sí, en la oficina a cada rato la gente nos dice, es que no hay manera de ahorrar, no se puede. Nosotros creemos que sí, o sea, si uno está decidido a qué quiere ahorrar, sí encuentra cómo. Y el carro, que normalmente nos acompaña a montones, uno se da cuenta de que, por ejemplo, si uno usa el carro con las llantas un poco bajas de aire, está consumiendo más combustible. Entonces, ahí va sumando la futura. Uno podría utilizarse varios del barrio que vamos hacia el centro de Pérez, o tenemos que ir a San José, podemos ir varios en el mismo carro, en lugar de ir todos, uno cada uno en su carro. Esos son ahorros. El mantenimiento, a veces la gente piensa que el hacer el mantenimiento del carro mucho más extendido en el tiempo ahorra plata. No, porque al final de cuentas después va a dañarse y hacemos un gasto mucho mayor. De manera que entonces sí podemos pensar en hacer pequeños ahorros, pequeños ahorros a base de disciplina. Por ejemplo, el estar pegando aceleronazos, eso es un consumo. Si lo hacemos todo el santo día, todos los días de la semana, eso está consumiendo combustible. Andar manejando un poco a la carrera y estar gastando fibras por estar frenando, eso es gasto ahorrar. Entonces, la gente puede decir, no, pero es que es muy poquitico, son 100 metros, pero que son 100 metros todo el santo día, todos los días de la semana. Así que uno puede ahorrar en esas mejoras de comportamiento. El uso compartido, esto en un término que llaman el carpooling, esto es cuando las personas se ponen de acuerdo para utilizar el vehículo tal vez de un amigo o de la familia y hacer solamente un viaje. Eso se usa mucho en área metropolitana, tanto en la regional no, pero es un elemento que se puede aprovechar también en zonas como la nuestra y así ahorrar dinero, que es muy importante y de lo cual estamos hablando en esta edición. Sí, definitivamente, porque tenemos mucho más presas aquí, estamos en el centro de la capital, hay mucho más presas, hay más congestionamiento y posiblemente hay prácticas de conducción que no ayudan como en otros países. Por ejemplo, el ceder el espacio en las esquinas, uno cada uno, uno a la vez, pero aún así hemos tenido casos de gente que nos cuenta de que para movilizarse, no sé, ahí en Pérez, para ir a Rivas, para ir a Palmares, para ir a Buenos Aires, de repente dos, tres personas van hacia la misma o en la misma ruta y perfectamente podrían alternarse con el carro de vez en cuando. Por ejemplo, ahí no es tanto el problema de las presas, el tema es de las rutas, un poco más extensas. Igual, si uno está decidido a querer ahorrar, encuentra cómo sacarle provecho al carpooling. Don Danilo, hay un tema muy interesante cuando tocábamos o analizábamos este elemento de los vehículos y el ahorro, la parte del uso del aire acondicionado, que es un elemento que marca la diferencia y que también puede influir en el costo final. Sí, hay estudios que sugieren que si uno mantiene el carro excesivamente frío, porque así se siente más cómodo, porque lo que sea, porque el calor afuera es sofocante, eso, si uno lo tiende a repetir permanentemente, eso es un consumo fuerte, no solo de combustible, sino también de los componentes del vehículo. Así que entonces, ahí también podemos generar ahorros a lo largo de los años. Perfecto, muchas gracias a Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. La próxima semana estaremos tocando el tema del ahorro, pero cómo hacerlo con elementos de la vida cotidiana que pueden hacer una variante muy pequeñita que puede beneficiar las finanzas de las personas. Eso lo conversaremos la próxima semana. Por el momento, vamos a pausa y ya volvemos con más información.